Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales como siempre Costa Ciclismo en la pomada, en la información hoy con el resumen de la quinta etapa del clásico RCNF. Pasamos el ecuador de esta hermosa competencia que se disputa en territorio colombiano y que nos tiene ocupado en este mes de octubre cuando la temporada ya en Europa se ha terminado, pero aquí en Colombia ahí tenemos por supuesto muchísimo ciclismo y aquí estamos en la ciudad de Ibaguí dando la partida a este recorrido que nos llevará hasta la ciudad de Pereira. Hoy tendremos dos partidas, dos llegadas y salidas en dos hermosas capitales del departamento de Colombia. Al demás, Reyes es el líder de la carrera, seis segunditos sobre Bustamante, seis sobre Pinzón, nueve sobre Contreras, diecisiete sobre Gobadilla y ahí están entre los diez primeros a menos de treinta segundos, es decir, todos están a un pañuelito, están juntitos esperando la etapa de montaña grande que será la etapa número seis y también la jornada a cronómetro que seguramente va a definir esta edición dos mil veintidós del clásico RCN. Por eso está allí Rodrigo Contreras, por eso está bien ubicado Fabio Duarte, que son los candidatos para ganar la competencia en esa etapa a cronómetro. Así ha partido la carrera en el día de hoy que tendrá la llegada a la ciudad de Armenia, pasando por Calarca, perdón, llegada a Pereira, pasando por Calarca, por Armenia, ciento diecisiete kilómetros con el mítico alto de la línea. Lástima que está en la mitad de la competencia. De todas maneras, subo acción allí, paso por el alto de los Robles en el departamento de El Quindío y la llegada en terreno llano en la ciudad de Pereira. Tendremos emociones en el alto de la línea, un mítico puerto larguísimo, durísimo, complicado, que todos los ciclistas quieren ganar, señoras y señores, porque es un puerto que genera mucho prestigio el que gane el alto de la línea. Y hoy está como uno de los invitados fuertes en esta etapa número cinco del clásico RCN. Y sí, señoras y señores, ahí está el pelotón multicolor manejado por la gente del Team Medellín, que tiene el liderato de Aldemar de Reyes, que ayer ganó sobre el final en un apretado sprint en montaña, muy bien por el ciclista del departamento de Boyaquía. Aquí estamos viendo, observándose algunas escaramuzas iniciales de la carrera en el día de hoy. Vamos a contarles lo que sucedió en el ascenso en alto de la línea, porque la televisión comenzó un poco más tarde, ya había pasado el puerto, atacó Edgar Pinzón del Colombia, tierra de atleta, que está peleando la clasificación general, está solamente a seis segundos, junto con Dubán Bobadilla. El escalador del Herrera, Sports 7C Costa Rica nativo, salieron del grupo de forma explosiva, tuvieron una diferencia de 35 segundos, y el Migajita, como le dicen a Bobadilla, otros le dicen el Ardilla Bobadilla, coronó el puerto de la línea. Tercero fue Pinzón a 37 segundos, y segundo fue Pinzón, y tercero fue Cristian Camilo Muñoz, que comandó el grupo de favoritos a 1 minuto 10. En el descenso a Calarcá, Pinzón alcanzó al puntero Bobadilla, pero luego ellos dos fueron neutralizados por el grupo principal, ya en la parte definitiva de la etapa, en los últimos 30 kilómetros. Y así transitamos, señoras y señores, con un grupo compacto en estos momentos, ya en el prepaso en la ciudad de Armenia, que estamos con este colectivo de 30, corredores, 30 ciclistas, por supuesto, el que tiene mayor cantidad de ciclistas aquí, la gente del Team Medellín, junto con el equipo de Siste Crédito, que también tiene 5 ciclistas en este grupo de 30 corredores. A 26 kilómetros de meta están comandando la carrera, que lo intenta sorprender el boyacense Oscar Fernández de Indeportes de Boyacá, allí se le pega la rueda, también otro corredor que también intenta llegar, se trata de David Gómez, igualmente aparece Bobadilla, que le llega a la punta, se viene Bobadilla, la ardilla que ganó la línea, y está buscando la clasificación de la montaña, el dorsal 101 del equipo del Team Herrera Sport. Los últimos 21 kilómetros, comandado la gente del Team Medellín, ahí viaja el líder de la carrera, Aldemar Reyes, junto con Fabio Duarte del Team Medellín, también aparece allí, aparece Javier Jamaica, está Brian Sánchez, Jason Reyes, ya mencionaba al líder, y a Fabio Duarte se nos quedó Oscar Sevilla, usted sabe que Sevilla está bastante maltratado después de la caída, el Siste Crédito tenía aquí, en este grupo, David Gómez, Abustamante, Hernán Aguirre, Santiago Escudero, Aguavita, también tenía la gente del equipo del Colombia Tierra de Atletas, como Omar Mendoza, Rafa Pineda, Edgar Pinzón, y el Puma Darwin Atapuma, aquí están estos dos Santiago Escudero y Calleja, que intentan salir a 12 kilómetros de meta, el Puma Atapuma, que también quería meterse a la fiesta, pero a 10 kilómetros el pelotón los volvió a meter en la bolsa. Y aquí viene la imagen, señoras y señores, ya en los últimos 10 kilómetros, la gente buscando irse en solitario para tratar de sorprender al pelotón principal, que solamente cuenta allí ya con 26 corredores, 25 porque hay otros que se fueron, unos que se quedaron, aquí el paso del pelotón multicolores, ahí viene Aldemar Reyes, que es el líder, el hombre de la camiseta verde, y que también es del time de jeans, se trata de Fabio Duarte. Vamos a mostrarles el pelotón que viene atrás, a casi 8 minutos, este es Oscar Sevilla, que se desprendió un poquito del grupo que perseguía, y allí viene el grupo, señoras y señores, más adelante vamos a observarlo, esto usted no lo vio en televisión, no señor, aquí solamente en Costa Ciclismo, el paso del grupo, que viene quedado a más de 10 minutos, a 10 kilómetros de línea de meta, donde se quedó Oscar Sevilla, y Alexander Hill, que fue el único de los damnificados, del top 10 de la clasificación general. En los últimos 7 kilómetros, 30 corredores van a definir la carrera, señoras y señores, ahí está, líder con Fabio Duarte, se parecen las camisetas, pero una es verde, el otro amarilla, se viene ya para la parte definitiva, se viene el descenso, señoras y señores, nos vamos a meter a la parte final, alpereira, Javier Jamaica, del time Medellín, que solamente que bonifica, de todas maneras, primer lugar, Adrián Bustamante, 3-22-56, segundo, Aldemar Reyes, tercero, Didier Chaparro, mismo tiempo, John Delgodoy, de Venezuela, de el JB Arrozulia, quinto, Rafa Pineda, del Colombia Terra de Atletas, Rodrigo Contreras, del EPM, que es favorito para llevarse la carrera, David Gómez, del Siste Crédito, Oscar Fernández, del team Boyacá, avanza Omar Mendoza, Daniel Hoyos, el Caldense, en el décimo lugar, ahí tenemos entonces los 10 primeros, Aguirre, Pinzón, Escudero, Atapuma, Bobadilla, Muñoz, Paredes, Moreno, Duarte, Ortega, Urián, José Urián, el último lugar, a 21, con el mismo tiempo, en el puesto 21, la general, la misma, a excepción de que ya no está, Alexander Gil, Reyes, Bustamante, Pinzón, Contreras, bueno, Bustamante ahora a 13 segundos, Pinzón a 15, Contreras a 18, Bobadilla a 26, Duarte a 30, Godoy a 32, Chaparro a 34, Rafa Pineda a 44, Omar Mendoza a 46 segundos, esa es la clasificación general individual, en el puesto 11, Oscar Fernández a 53 segundos, puesto 12, David Gómez a 57, 13, Cristian Camilo Muñoz a 1, 17, Santiago Escudero, puesto 14, a 1, 28, Hernán Aguirre, puesto 15, a 2, 25, 16, César Paredes, a 2, 28, 17, Kevin Castillo, a 2, 54, Salvador Moreno, puesto 18, a 3, 0, 7, Jason Reyes, 19, a 4, 39, y puesto 20, el Pumata Puma a 12, 38, ahí tenemos entonces los 20 primeros del Clásico RCN, a la espera de la etapa de este día jueves, que tendremos el ascenso a la Torre de Chipre, en la ciudad de Manizales, así que gracias a todos por la sintonía, seguiremos informando aquí en Costa Sicrimo, la voy a dejar con el resumen de lo ocurrido en la Vuelta a Guatemala, chao, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.